Cerca de 40 celulares fueron robados desde ABCDIN ubicada en la avenida Centenario. Es por eso que estamos junto al comisario Carlos Águila que nos va a comentar más detalles de cómo se realizó este robo en el pleno centro de San Antonio en la madrugada de este día viernes. Comisario, si nos puede contar un poco cómo se produce el robo de estos cerca de 40 celulares en ABCDIN. Bueno, buenas tardes. Bueno, nosotros hoy en la mañana recibimos un comunicado aquí en nuestra central nivel 133 a eso de las 11 de la mañana indicando que durante la madrugada individuos desconocidos ingresaron al interior de la tienda ABCDIN y desde el interior sustrajeron una cantidad indeterminada de equipos celulares. Personal de servicio se constituyó en el lugar y observó que, como dije recién, en horas de la madrugada un grupo indeterminado de personas ingresando a través de la ex clínica San Antonio que se ubica en calle Laura Barro, ingresaron por el techo de la tienda ABCDIN moviendo unas planchas de zinc, ingresando al interior y sustrayendo cerca de 40 celulares aproximadamente de diferentes marcas. ¿Se activó alguna alarma? ¿Cómo se determina la alerta? A ver, de acuerdo a la información que nos entrega el dependiente de la tienda ABCDIN, justamente en el sector donde estaban ubicados los equipos celulares no tiene cobertura ni las cámaras de televigilancia como tampoco los sensores de movimiento. Por lo tanto, eso dificultó que la administración pueda, o que la empresa de seguridad pueda tomar conocimiento de lo que estaba ocurriendo durante la madrugada. ¿El sospechoso se está rastreando la comuna para...? En este momento nosotros manejamos las marcas, los números de serie de cada celular, por lo tanto, luego que nos llegue la... Si es que nos entrega a nosotros la orden de investigar por parte de la Fiscalía, se va a poder aplicar, hacer una investigación más exhaustiva. No obstante, se están realizando averiguaciones para poder aportar mayores antecedentes al Ministerio Público si es que tenemos datos durante estos días que se vienen. Las recomendaciones claramente son a no comprar estos teléfonos celulares por lo demás. Obviamente, las recomendaciones van a la comunidad con el objeto de que no adquieran equipos celulares que son de dudosa procedencia. Que cualquier tipo de este tipo de equipos electrónicos sean adquiridos a través de las empresas que entregan el servicio. Por lo demás, ¿están detectados cuáles serían los aparatos celulares que fueron sustraídos? Hay una coordinación, se va a realizar una coordinación con las empresas proveedoras con el objeto de poder determinar cuando estas series sean activadas. Muy bien, muchas gracias. Ok. Hasta ahí las declaraciones del comisario Carlos Águila, quien además da las recomendaciones a la comunidad en general para no comprar estos cerca de 40 teléfonos celulares que fueron robados desde la madrugada de este día viernes en ABCD en el centro de San Antonio. Una información que vamos a seguir cubriendo para manejar ciertos detalles cuando así la situación lo amerite.